Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy les voy a contar una historia, así que empecemos. Bueno, antes que nada quiero decirles que sigo con gripa. Después de 84 años sigo con gripa y sigo en mi nariz un poco roja. Es que estaba maquillada, pero es que he tenido que sonarme y no sé, ustedes entienden, también se han enfermado como yo. Bueno, la historia del día de hoy es algo que les llevo prometiendo un montón por redes sociales, por videos, he hecho hype. Y todo el mundo me pide esa historia y es cómo logré o cómo sucedió que Rick Ray Jordan, uno de mis autores favoritos, me tuviera bloqueada en Twitter durante casi 6 años. Bueno, como ustedes saben, yo soy súper fan de los libros de Rick Ray Jordan. He leído Percy Jackson, he leído Los Héroes del Olimpo, he leído Magnus Chase, he leído Apolo. Lo único que no he leído es las crónicas de Kane, pero muy pronto eso sucederá. Y más o menos por el 2013, yo creo, que fue que salieron las películas de Percy Jackson. Pues, a ver, yo las veía, no me parecían la gran adaptación, pero yo las disfrutaba y era como, wow, pues o sea, es tan cool, las aprecio como algo diferente a los libros. Y entonces, a ver, yo era una de estas personas que era cero intensa con los autores en Twitter. Es decir, yo no es que les estuviera tuiteando todo el día como, hey, hoy es mi cumpleaños, salúdame, o cosas así que hace la gente normalmente y que eso me parece súper cansino. No, yo sencillamente pues los etiquetaba, si subía una foto de su libro o lo que fuera. Y un día yo estaba en un centro comercial en Cali, porque en esa época vivía en Cali, y vi un gran póster como de estos con los que te puedes tomar fotos, pues porque te puedes poner en medio del póster y tal, de la segunda película de Percy Jackson, o sea, Percy Jackson y el mar de los monstruos. Y entonces, pues yo me tomé una foto con el póster y le tuiteé lo siguiente a Rick Riordan. Es que no se los tengo que decir, tengo la captura de pantalla y se las voy a poner ahora. Le tuiteé únicamente eso, como, hey, mira lo que encontré aquí. Y ya está, o sea, no dije nada malo, no dije ninguna grosería, no dije absolutamente nada. Y lo siguiente que sé es que, arroba Cam Half Blood me ha bloqueado en Twitter. Y es como, ¿qué? En serio, en ese momento fue como súper shockeante, porque, no sé, yo era más pequeña, yo amaba a Rick Riordan, y era como, ya no voy a poder leer todas las cosas chéveres y todas las respuestas a las preguntas que pones en Twitter. Y era como, no sé, como... De verdad, todo mal. Pero bueno, pues eventualmente, no sé, lo superé. Y ya seguí con mi vida, pero, pero, hace como unos seis meses, cuando decidí que iba a volver a ir a Book Expo América en Nueva York, que es como esta súper feria del libro, y empezaron a salir los invitados. Vi que uno de los invitados era Rick Riordan. Y dije como, oh my god, o sea, estaba muriendo porque, pues, iba a conocer a uno de mis ídolos. Y entonces, el día que nos tocaba ir con Dani a Book Expo, yo estaba súper, súper nerviosa, porque además era mi cumpleaños, era el 31 de mayo, el día de mi cumpleaños, el día que él iba a estar firmando ahí en Book Expo. Y entonces, como que toda la mañana estuve súper nerviosa, porque además, en Book Expo América hay unos autores para los que no necesitas ticket para las firmas, y hay otros que son los más famosos, para los que sí necesitas ticket. Y entonces, obviamente, Rick Riordan era de los que necesitabas ticket. Y los tickets los dan a las siete y media de la mañana, cuando la convención empieza a las nueve, y la gente empieza a llegar a hacer fila desde súper temprano. Entonces, yo le decía a Dani, como, Dani, tenemos que llegar súper temprano este día, porque Rick Riordan y bla, bla, bla. Entonces, nos despertamos ultra temprano y llegamos al centro de convenciones, como a las seis y cuarto de la mañana, a hacer fila para poder tener los tickets. Y, bueno, al final conseguimos el ticket de Rick Riordan, y yo estaba como freaking out, porque era como de las primeras firmas que había por la mañana. Y, bueno, llegó la hora, empezamos a hacer fila, lo veíamos ahí a lo lejos, y yo de verdad estaba como a punto de hiperventilar. Pero entonces, en medio de esa fila, mientras medio hiperventilaba, hice un plan malévolo en mi mente. Y dije como, ok, ok, este es el día en que intento que Rick Riordan, como seis años después, me desbloqué de Twitter. Y lo que dije fue como, ok, voy a llegar, lo voy a saludar, como, hola, soy Isaac Antos, tal. Yo a todos los autores les decía que había viajado desde Colombia, porque eso creo que me hacía más impresionante a sus ojos, como, oh, my God, viajaron un montón para vernos, entonces, no sé. Es una tontería, pero se los decía a todos. Entonces dije, voy a decirle eso, voy a decirle también que es mi cumpleaños, pues que me felicite, súper cool, mientras Dani me graba, que de hecho ahora les pongo un video de esta parte. Y luego de que me haya firmado el libro y de que haya hablado con él, le digo que yo soy esta chica que hace mucho tiempo bloqueó en Twitter por un tuit que de verdad no se lo merecía, que era una cosa de la película. Y yo es que de verdad en esa época no sabía que Rick Riordan odiaba con todos sus ser las películas que habían hecho de Percy Jackson. Entonces dije como, pues bueno, entonces el caso es que primero la firma y la felicitación y luego el favor de desbloqueo, porque qué tal que si le digo lo de desbloquear primero, se ponga bravo y no me lo firme, bueno, no sé, cosas raras que pasaban por mi cabeza. Y entonces llegó el momento en el que yo tenía que pasar al frente para ya pues ver a Rick Riordan, tomarme una foto y todas estas cosas. Entonces, pues les voy a poner la grabación de la primera parte, que es como cuando me firma, cuando me dice feliz cumpleaños y todo eso. Y ya luego les cuento cómo funcionó lo de la desbloqueada. Bueno, después de todo esto, ya creo que Dani cortó el video y yo le dije como, oye, ¿te puedo pedir un favor extraño? Y él como, sí, claro, ¿qué pasó? Y él estaba al lado con, no sé si era la gente, pero era una señora súper viejita. Y yo le dije como, mira, es que hace unos seis años yo de verdad no tenía ni idea de que tú odiabas tus películas o las películas basadas en los libros de Percy. Y entonces un día yo fui a un cine, vi un póster, me tomé una selfie con el póster y te la tuiteé y tú me bloqueaste, pero yo soy súper fan y de verdad lo siento mucho. Y él como, oh my god, no puedo creer que te haya bloqueado por eso, lo siento, es que en serio en esa época yo estaba muy cabreado con esas películas y bla, bla, bla. Entonces me dijo como, ay, tienes tu arroba de Twitter por ahí. Y yo, claro, o sea, yo ya la había escrito en un papel y le dije como, mira, esto es mi arroba, pues cuando puedas, desbloqueame, porfis. Y entonces él se la metió en la chaqueta, el papelito, y dije como, yes. ¿Qué acabó de pasar? Acabamos de conocer a Rick Riordan y nos filmó el libro. Ay, no, y chicos, de verdad, yo dije que este día tenía que suceder y es que le pedí el favor de que me desbloqueara en Twitter porque esto es muy triste vivir así y luego les cuento bien la historia de por qué me bloqueo o por qué es una estupidez, así que espero que se cumpla porque le deje un papelito con mi arroba, así que hopefully it'll work. Like si quieren el story time de por qué tenían bloqueada a Isa en Twitter. Total. Entonces, bueno, ya todo se acabó y todo el día, a ver, yo sabía que él estaba ocupado en cosas todo el día, pero todo el día estuve como refreshing ahí Twitter para ver si me desbloqueaba y ya por la noche cuando llegué al hotel, refresqué otra vez Twitter y por fin, por fin, me había desbloqueado y fue como cantos celestiales sonaron alrededor mío y fui muy, muy feliz. Porque es que chicos, Rick Riordan es una persona súper chistosa en Twitter y hace un montón de Q&A y bueno, así que pues nada, esa es como la historia de cómo logré que Rick Riordan me desbloqueara después de haber estado bloqueada en su cuenta como 6 o 4 o 5 años y no sé, lo siento como un logro personal. Y bueno, eso ha sido todo por el story time de hoy, espero que les haya gustado. No sé si mi vida es tan interesante como para abrir una sección de story times en el canal, pero si eventualmente algo chistoso o no sé, que valga la pena contar sucede, se los estaré contando por aquí en el canal. Si les gusta este tipo de videos o esta sección, ten un súper me gusta allí abajo. Tampoco se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales y si llegaron hasta este punto del video, díganme en los comentarios, el rey de los semidioses desbloqueó a Isa en Twitter. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, ¡NUX!